Javier, usted que está en el hit parade de la música, cuénteme algo de este joven que hoy va a debutar en nuestro programa. Fíjense, nació en Springfield, Massachusetts. Springfield, Massachusetts. Sí, señor. Se crió en Puerto Rico y viene con una nueva producción conocida como La Melodía de la Calle. Y algo curioso es que le ha puesto un toque cristiano a su música. Eso no sabía. Para hablarnos de su doctorado, porque así es, doctorado en el amor. Doctorado en el amor. Aquí está. ¿Cómo se pronuncia? Tony Dice. Tony Dice. ¡Aplausos para él! Hoy pienso en el momento en que te conocí Y me di cuenta que perdí todo sin ti La vida me enseñó que pa' amarte nací Más no aprendí a olvidarte y cómo hacer sin ti Lo tengo todo más de lo que yo pensé Más siento que sin ti perdí, que fracasé Saqué la puntuación más alta en el amor Pero de nada vale Tony Dice Tengo un gran conocimiento Tengo un gran conocimiento Mucho más que eso, tengo un doctorado Tengo el corazón graduado en sentimiento Con la nota que jamás nadie ha alcanzado Tengo un gran conocimiento Tengo mis sueños contigo Tengo un gran conocimiento Más acroche a mi학 Y aquí a mi lado de nada vale ya, yo que sé y mi doctorado, vivo enamorado y loco, yo sin ti vivo hasta casa de loco, y si tú no estás de aquí, aquí a mi lado de nada vale ya, yo que sé y mi doctorado. Que esta canción quede marcada para siempre, aunque no te pueda ver, Mambo Kings, Pina Records, Wise, nosotros sí tenemos un doctorado en esto, Tony Dice. Ese aplauso es para Tony Dice. ¿Cómo le va, Tony? Es un placer estar aquí, don Francisco. Igualmente, Tony Dice dais la impresión de ser muy guaricua, a pesar de haber nacido en Springfield, en Boston, ¿verdad? Está todavía como un poco asustado con la carrera artística. Un poquito, uno en la vida, uno continúa viviendo y dándole, transmitiendo amor como lo hace don Francisco. Porque tengo entendido que en este disco hiciste 15 temas tuyos y 7 compuestos, digamos, 7 compuestos por ti, 15 en total. Eso es así. El que se sabe todo esto es Javier, porque él es un estudioso de la música de Tony Dice. ¿Qué más se sabe usted, Javier, de Tony Dice? Oiga, por ahí el disco incluye bachata, balada, merengue, también es curioso el apellido, el Dice, ¿de dónde viene? Ah, ese me lo sé yo porque ese viene de un abuelo que tiene, que era apostador. Dice viene de dado en inglés, ¿no? Correcto. ¿Y qué otro toque tiene esta música? Bueno, tiene un toque cristiano definitivamente, tiene Wisin y Yandel como sus padrinos musicales y tiene varios colaboradores en el disco. Claro, Daddy Yankee lo bautizó como la melodía de la calle. Eso es así, la melodía de la calle. Eso es correcto, eso es así. Y el doctorado habla sobre la vida de un artista. El doctorado describe la vida del artista. Yo me sentí que me faltaba amor y estoy aquí transmitiendo amor como siempre lo ha hecho don Francisco. Muy bien, nos vamos entonces con la música de Tony Dice porque todavía nos quedan sorpresas en este programa. Ahí un chatumba las tiene.